Es un buen momento para ver de nuevo la amistad en tu cara, la ilusión de un niño. Es un día para regalar mil sueños y dar el alma en un sentimiento. Abrir el corazón a los que están contigo, volver a recordar a los que ya han salido. Estar en compañía, no sentirse solo, uniendo voces, cantando en coro. Dulce Navidad que llega de la mano del invierno y nos invita a respirar. Aire de alegría y de paz, bajo un mar de nubes. Nuestra Navidad, siempre cerca del mar. Si estamos aquí, entre arena y volcán, nuestra Navidad, la sentimos así. En mi tierra estoy, aquí es donde nací. Masa, pan y miel, turrón y una sonrisa, flor de paspa y mi arbolito en el salón. Lleno de canciones y de amor, entre nieve y fuego. Nuestra Navidad, las cabeles y sol, siete luces hay, hoy en mi corazón. Nuestra Navidad, este oro y azul, blanca Navidad. Tres colores y tú, un abrazo de miradas y una estrella que nos guía. Nuestra Navidad, siempre cerca del mar. Si estamos aquí, entre arena y volcán, nuestra Navidad, la sentimos así. En mi tierra estoy, aquí es donde nací. Nuestra Navidad, las cabeles y sol, siete luces hay, hoy en mi corazón. Nuestra Navidad, es de oro y azul, blanca Navidad, tres colores y tú. Nuestra Navidad, siempre cerca del mar. Nuestra Navidad, si estamos aquí, entre arena y volcán, nuestra Navidad.